El presidente Gabriel Boric participó en la conmemoración del Día Nacional contra el Femicidio y además promulgó la ley que tipifica el suicidio femicida y que se conoce como Ley Antonia. Al respecto, el mandatario anunció nuevas medidas para proteger a hijos e hijas de víctimas de este delito. Hemos ingresado un paquete de indicaciones al proyecto de ley de reparación a víctimas de femicidio y sus familias para que este contenga una pensión de reparación por orfandad en beneficio de los hijos e hijas menores de 18 años de las víctimas mujeres de este delito. Y esto ha sido un logro de las organizaciones sociales, organizaciones y familias aquí presentes que han empujado justamente que estas cosas se hagan realidad. Estamos trabajando para garantizar los derechos de la infancia. En tanto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, recordó el origen de la conmemoración de este día. El origen de este día, el Día Nacional contra el Femicidio, reside en la memoria de Javier Aneira Oportus de seis años. Que a sus seis años se interpuso entre su padre, su agresor y su madre y murió por eso. Pero nos recuerda también el nivel extremo al que la niñez y adolescencia no es solo testigo, sino que es también víctima y que por lo tanto es uno de los principales cambios que estamos buscando dejar asentados en la ley. La Comisión de Constitución del Senado rechazó la nominación de Marta Herrera como fiscal nacional. La directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público realizó un balance de su presentación en el Congreso. Yo particularmente estoy conforme con la exposición del proyecto. Todo ha quedado de manifiesto que efectivamente quiero hacer transformaciones profundas en la Fiscalía. Espero tener el apoyo de este honorable Senado, pero simplemente nos queda esperar. Yo les agradezco mucho también a ustedes la paciencia. El ex convencional constituyente Rodrigo Rojas Bade no pudo ser formalizado debido a la movilización de la Asociación Nacional de Fiscales en rechazo al reajuste salarial del sector público, por lo que la audiencia se realizará el próximo 13 de febrero. A Rojas Bade lo formalizarán por el delito de estafa, luego de que en septiembre pasado la Fiscalía Centro Norte iniciara una investigación a propósito de que el ex constituyente reconociera que no padecía cáncer, enfermedad por la cual recibió donaciones. La Asociación Nacional de Fiscales comenzó un paro total de actividades en el Ministerio Público, esto en rechazo a la propuesta del gobierno sobre el reajuste de sueldo del 12% para el sector, pero que no incluye a los altos sueldos. Ante esto el presidente de la entidad, Francisco Bravo, acusó discriminación. No podemos entender aún que el gobierno en una señal de menosprecio no considere a los fiscales en el reajuste del 12% en que se consideró al 89% de los trabajadores del Estado. Esto no es solamente un menosprecio a los fiscales, también a los defensores que hoy se suman a este paro, también a los jueces, pero también a todos los profesionales del sector público. Además, debido a la movilización, se han reprogramado las audiencias que estaban contempladas para esta jornada y desde la asociación señalaron que solo se van a realizar aquellas urgentes, con personas privadas de libertad, derechos de las víctimas, respecto de delitos sexuales con niños, niñas y adolescentes como víctimas, además de casos de violencia intrafamiliar. La selección argentina logró su tercer título mundial al imponerse a Francia en la tanda de penales por 4 a 2, luego de que acabaran el alargue del partido con un empate a 3. Con esto, el cetro universal volvió a Sudamérica, que no ostentaba desde que Brasil se impuso a Alemania en el partido decisivo de Corea del Sur-Japón 2002. Así, la albiceleste completó el trío de títulos después de los conseguidos, como local en 1978 ante Países Bajos y en México en 1986 ante Alemania Federal. Con esto, entre cánticos, gritos y fuegos artificiales, miles de personas salieron a celebrar por la principal avenida de Buenos Aires en las inmediaciones del Obelisco. Incluso la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, celebró el triunfo de Argentina sobre Francia a través de su cuenta de Twitter, señalando que la Copa vuelve a casa. Por su parte, el exfutbolista brasileño Edson Arantes Donacimiento, Pelé, hospitalizado desde finales de noviembre, felicitó a Argentina por el título mundial en un encuentro que calificó de apasionante y del que elogió las actuaciones de Lionel Messi y Kylian Mbappé, expresó en su cuenta de Instagram. Gracias. Gracias. Gracias.